¡No! ¿Quién demonios es? ¡Stroms! Número 17, número 18, ha llegado a su fin, malditos. Acabaré con ustedes. Vaya, conquistaba escondida, aunque no conozco a nadie tan tonto como tú que cree que puede ganarnos. Número 17, no soporto ver a insectos tan presumidos como él. No importa si lo mato, ¿sí? ¡Es una verdadera plaga! Lo malo es que ya no tendremos con quién jugar. Bueno, está bien, haz lo que quieras, número 18. Esto es más divertido que un juego de computadora, hay más acción. ¡Cuidado, número 18! ¡Maldito! ¿Cómo te atreves? ¿Qué pasa contigo? ¡Qué descuidada eres, número 18! ¡Maldito! ¡No te lo perdonaré! Se ve que has progresado. Mira, has hecho enfadar a número 18. Cuando viajé en la máquina del tiempo al pasado, me di cuenta de que ustedes eran buenas personas. Pero en esta época son diferentes. Solo les gusta destruir todo lo que encuentran y hacer sufrir a los demás. Y eso no lo voy a perdonar. ¿Ah? ¿Pero qué disparates dices? ¿Te volviste loco? Vamos a atacarlo, número 17. ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo es posible que una basura como tú haya matado a número 18? Eso fue por todos mis amigos que asesinaron. Y esto será... para vengar la muerte de Gohan. Por fin se ha terminado. No, aún no, falta alguien muy importante. ¡No puedo creerlo!